No estoy esperando, duro, me gusta, me culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tu pelo, yo aquí pensando No sé lo cual lo que te rompa, no No puedes verla de que me gustara el pelo Pero se enamora por el que eres frecón Por más que me tire, por más o menos lucha La que nos rompió, de aquí no se escucha Salgo así, cargada Te pido tu fe, porque puede ser que con el culo no te tope No sé, yo ya, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puedes conmigo Y si hay alguien que me roca Pero no puedes conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Roca 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 Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron salir de siempre grado Puedo jeubrir de ti Llevo le cebo de la tierra Págame el amor, no la quiero La diosa pronto espera en mi espera Y vamos con la cartera en vela Amoyami en una moto Su traza se me sube, se me vejata Todo el día en la mía, estoy bien Gracias.